En total fueron 256 operativos de control realizados por la policía en los últimos ocho días, los resultados a favor de los uniformados. El 29 de noviembre se logró la captura de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes a bordo de un automóvil trasladaban equipos de comunicación sin la documentación respectiva. Durante la presente semana, desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre, en la subzona Inbabura, número 10, se realizaron 256 operativos de control y antidelincuencial y como resultado obtuvimos 155 ciudadanos que fueron detenidos por diferentes causas, así como también el decomiso de 3.126 gramos entre cocaína y marihuana. El ataque a las cachinerías es otro tema que tienen en la mira los gendarmes. Nuevamente, en los alrededores del mercado Amazonas, se incautaron más de 50 celulares robados. Es así que el 29 de noviembre, el personal policial incautó 29 cargadores de celulares, 8 cables con datos, 40 audífonos, 36 celulares iPhone 4S y 5 teléfonos Nokia, y detuvo a tres ciudadanos colombianos de nombres Jorge Eduardo Villamil, Julio César Calvache y Jorge Guzmán Alcares. Además, se dio a conocer sobre la detención de siete individuos acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego. Corresponden a los nombres de Rolando Javier Tadeo, quien tenía en su poder o poseía en su poder un arma de fuego de fabricación nacional calibre 38, señor Jorge Luis Colimba, el señor Jorge Orlando Caicedo, Miguel Ángel Ortega, Nelson Eduardo Ortega, Wilmer Hernando Recalde y Luis Iván Mina. En lo que se refiere a antinarcóticos, los agentes en el control de San Jerónimo incautaron 3.050 gramos de cocaína, droga que se encontraba en la bodega y de un bus de transporte intraprovincial. Efectivamente se logró el decomiso de 3.050 gramos de una sustancia blanquecina que luego de las pruebas de campo dio como resultado para cocaína. Esto permitió que alrededor de 12.200 dosis sean vendidas o comercializadas aquí en nuestra provincia. Además, en el sector de Azaya se decomisaron 76 gramos de cocaína y 16 gramos de marihuana. José Caicedo fue detenido. También es necesario informar que en el sector de Azaya, un individuo que responde a los nombres de Ilier José Caicedo, Málaga, al ser registrado el registro respectivo, se le encontró alrededor de 76 gramos de cocaína. En total fueron detenidas 155 personas por diferentes delitos. Con imágenes de Galo Binuesa en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.